El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te oiré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Si bien logré vivir en el mar, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más y otro cualquiera. Si bien todo eso fue rimar. Tal vez lloré, tal vez reí. Tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final. Tal vez también dudé. Cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Si bien logré vivir, no voy mal, wey. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. Ya ven igual, wey. Gracias.